Saludos a todos los jóvenes que ven nuestro canal Éxitos para Niños. ¡No olviden suscribirse! ¡So, so, so! En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing Están jugando con sus colas y jugando en los pires En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing Los loros chillan ruidosamente Pri, pri, pri Los loros chillan ruidosamente Pri, pri, pri Estan chiando y gritando por galletas y helados Los flores chian ruidosamente Pri, 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 pri Vamos al sol, sol, sol 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 Los elefantes que ven con sus trampas Glú, glú, glú Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Los elefantes usan sus trompas para beber el agua Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Nadie sabe por qué se rían Y las sirenas siguen riendo Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Vamos al sol, sol, sol Vamos al sol, sol, sol Vamos al so, so, so Vamos al so, so